¡Hola! Este es nuestro primer video de la canción San Pedreando, bambuco del compositor Víctor Hugo Reyna y para lograr el pulso utilizaremos varias partes del cuerpo comenzando con la voz así. Un, dos, un, dos. Ahora acompáñenme. Un, dos, un, dos. Enseguida lo haremos con las palmas. A continuación las palmas golpean los muslos como se muestra en la foto. Un, lo realizaremos con los pies como si estuviéramos marchando. Un, dos, un, dos, un. A continuación realicémoslo juntos con las partes del cuerpo así. Un, dos, un, dos. Observa y escucha el siguiente ejercicio y luego lo haces. Ahora tú lo haces y yo te acompaño en la guitarra. Un, dos, un, dos. Muy bien. Si lo lograste, haz el siguiente. Practicalos hasta tenerlos. Y ahora el reto mayor. Felicitaciones. Si lo lograste, recuerda enviarnos un video muy corto de las actividades o si tienes una diferente, también la puedes enviar. Hasta pronto.